Aprendí a creerte Aprendí a creerte Que la cizaña se parece mucho al trigo Pero del trigo es donde se saca el pan Tú me enseñaste que la fe mueve montañas Que sin espada la pelea puedo ganar Que tú eres todo lo que yo buscaba Y que sin ti mi esperanza se va Tú me enseñaste que la fe no tiene ojos Que los valientes nunca miran hacia atrás Aunque la gente se vaya y me deje solo Tú no me dejas porque me amas de verdad Porque me amas de verdad Aprendí a cantar canciones llorando por dentro Aprendí a querer la casa que tengo en el cielo Aprendí a soñar despierta que me llevas Y solo se ven tus huellas en la arena Tú me enseñaste a creer en ti ciegamente Que la apariencia no disfrace el corazón Que nunca ponga mi esperanza en la gente Que es en tu mano donde está la provisión Tú me enseñaste que la vida es más que ropa Más que el dinero y que todo lo material Que es más valioso fundar la casa en la roca Y hacer tesoros en la patria celestial Tú me enseñaste que la fe mueve montañas Que sin espada la pelea puedo ganar Que tú eres todo lo que yo buscaba Y que sin ti mi esperanza se va Tú me enseñaste que la fe no tiene ojos Que los valientes nunca miran hacia atrás Y aunque la gente se vaya y me deje solo Tú no me dejas porque me amas de verdad Porque me amas de verdad